El trabajo con mucha coordinación y sinergia nos va a permitir mejorar, ser más eficientes y eficaces en las acciones que cada una de las instituciones aquí representadas por sus máximas autoridades podamos alcanzar en beneficio de la ciudadanía. La firma de este convenio, la participación de nuestras instituciones tienen antecedentes, no son nuevos, venimos trabajando creo que más de un año y medio ya con cierta coordinación para poder fortalecer los controles, ya sea en las fronteras como en las ciudades, para los temas del control aduanero y los delitos aduaneros. Hemos llamado a estos controles, unidades de control integradas en frontera, eso ya existe, ya lo hemos ido construyendo en el tiempo. Y existe también dentro de la policía nacional dos unidades operativas que se activan de forma permanente, tanto en la frontera norte como en la frontera sur, para poder combatir los delitos que suceden ahí. Estas unidades son la unidad de delitos aduaneros y tributarios, así lo hemos llamado, y también la unidad de control de fronteras. ¿Qué es lo que se consigue con este convenio? Mejorar, sin duda alguna, la coordinación. Segundo, que sea de forma permanente la acción de todas las instituciones que estamos aquí representadas y que no sean por casos puntuales que nosotros tenemos que hacer alguna intervención. vamos a formar una unidad de inteligencia que trabaje exclusivamente en apoyo a los delitos aduaneros de forma técnica. Nuestro compromiso con todos los recursos de la policía nacional para hacer frente a este delito que nosotros, ya desde la perspectiva de seguridad o la actuación tiene que ir más allá, como decía Leonardo, con la solicitud de asistencias penales adecuadas, en los tiempos adecuados para que esto no quede en la impunidad. Muchas gracias.